¡Güey! ¿Qué pasa nena? Esto es el mundo no es muy fácil ¡Uf! ¡Qué mareada me siento! ¿Qué me pasa? ¡Uf! ¡Uf! ¿Qué le pasa a mi preciosa voz? ¿Qué le pasa? ¿Hola? ¡Por favor! ¡Esta voz no es mía! ¡No es de la reina cabrina! ¿Qué le pasa? ¡Este cuarto tan feo no es mío! ¡Por favor! ¡Qué asco! Esto se ve muy raro, pero muy muy raro, pero demasiado raro Voy a verme en el espejo ¡Susta por favor! ¡Sabe un chico! ¡Chico muy muy feo! ¡Tengo que pasar veinticuatro horas como chico! Bueno, no pasa nada Karina, tan solo son veinticuatro horas ¡Yo voy a por él! ¡Porque yo puedo! ¡Porque soy la reina Karina! Bueno, y en este caso rey Karina ¡Qué mal suena! Bueno, 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 vamos a organizarnos Me voy en el cuarto que estaba antes Bueno, definitivamente este no es mi cuarto Yo nunca he tenido patatas en mi cuarto Yo no tomo tantas calorías Bueno, pero hoy es aceptable Ya que soy un chico Me presento Hoy soy Karina por veinticuatro horas Y soy un hombre ¡Ay, soy un chico tan guapo, tan clamoroso! ¡Soy el chico más guapo del planeta! ¡Ay, qué guapo! ¡Soy! O sea, me presento, baby Soy Karina Hoy me voy a comportar como un auténtico hombre Bueno, en este caso no se me da muy bien escupir Pero bueno, no pasa nada Voy a pasar estas veinticuatro horas como un hombre ¡Soy el rey Karina! Y soy Karina Y me voy a dar ducha y al baño Porque soy súper guapo Karina ¿Estás preparada para ver lo que estás pensando que vas a ver en el baño? ¡Sí! Estoy preparada porque soy una genia Y tengo que pasar las veinticuatro horas como un súper hombro ¡Ajú! ¡No, no, no! ¡Esto me lo guardo en pis para mañana! Porque... Hoy mejor que no ¡Ducha no! ¡Eso es el caso! Voy a ver si huelo bien No huele muy bien Pero bueno, según el dicho Los chicos nunca se duchan Así que yo no me voy a duchar ¡Vamos para el sudorante! ¡Y listo! ¡Estoy un medio hombre, de verdad! ¡Eso es el medio hombre, de verdad! ¡Esto es el medio hombre! ¡Eso es el medio hombre! Esto es el mongre, no es muy fácil eh, que te lo hago de todas formas, a que sí bebi, soy Justin Miller. Bye. Música ¡Suscríbete al canal! Yo, chicos, no limpia una sigla, es mi fácil limpiar esto! Música Ya puedo dormir aquí perfectamente. Cambiarme la ropa. A mí todo me quedo bien así que yo no tengo que estar media hora elegirlo. Aunque siendo un chico he perdido todo mi clamor de diva ¿Qué hago? ¿Qué hago? Bueno, al igualé Solo comienza Elegir mi ropa, yo soy un estilista Esto huele de tan solo usarlo un mes Me lo pongo Primera vez voy a ponerme ropa sin planchar Pero bueno, no pasa nada Yo soy un hombre de verdad Y voy a comportarme como tal Tan sencillo, soy guapo ¡Qué poco de amor estos calzoncillos! Voy a seguir con este maravilloso reto Así Para que se vean bien los calzoncillos Más para abajo, mejor Así Ahora sí Ahora sí que soy un hombre Ay, qué poco de amor, por favor Pero bueno Yo soy un hombre Voy a seguir con este maravilloso Ahora sé que soy un hombre de verdad Ahora de comer como un hombre Ya lo recuerdo Tomi nada Aunque ya es verano Y viene la operación bikini ¿Qué hago? Ay, bueno, no es mi cuerpo Así que puedo hartarme de porcarías Y puedo comer lo que nunca podía Esto sé que es pie Rico, ahora patatas Bueno, ya he comido, ¿qué hay que recojarlo? Yo no recojo esto Los chicos en su tiempo han elegido pues jugar a la play, claro Yo preferiría ir de shopping a probar ropa O vestir a Chanelita O maquillarme Pero no jugar a la play Pero bueno, es lo que juegan a los chicos, ¿no? O es un dicho Bueno, da igual Se ha jugado el jornal O sea Esto es lo que dicen los chicos, ¿verdad? Ay, es que no sé Me estoy liando Ayuda Tres días después Dos mil años más tarde ¿Qué espera? También chico, fía la tele Pero siendo un chico no voy a poder ver mis pelis románticas Voy a tener que ver esas pelis de acción que tampoco me gustan Pero bueno, no pasa nada Así es un chico Ay, qué miedo esta peli Por favor, no quiero verla Qué miedo, qué miedo Ayuda Mi hobby es cantar Así que voy a ver si puedo cantar con esta voz Es que realmente tengo una voz súper fea A ver, ¿cómo lo hago? Espero que cante bien Porque si no, voy a suspender mis exámenes de canto Tú ven conmigo, reina de YouTube No lo dudes, siga la multitud Mis amigos, odien tu actitud No me gusta mi voz Ahora, ¿qué hago? Voy a probar otra canción Un minuto para triunfar Tampoco ¿Tampoco me sales? ¿Qué hago? Voy a probar otra Sin batería Golgo en cada mochila No, 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 no No me sales Esto es horroroso Voy a tener que suceder Que las 24 horas mis clases de canto Y así es un tío Es súper fácil Mira ¿Qué pasa, nena? Ya está loca por mí Qué guapo, por favor Creo que me he enamorado ¿Qué pasa? Así está guapo Amor, a primera vista Me acaba de hablar Bueno, los corazones del Instagram La gente va a morirse de envidia en esas chicas Qué guapanísima Acabo de hacer una punta asimada Y ya tengo 200 solicitudes de puras pías Voy a publicar un hacer Es que esté guapísimo Como buen chico que soy Voy a jugar a deportes de chico Aunque no me gustan estos juegos de chicos Hay que sudar Y la ropa es demasiado fea Bueno, pero no pasa nada Porque tengo que pasar 24 horas Nada más como chico Así que me voy a sudar Este negro y grande no me gusta Es demasiado de chicos Yo sé que tengo que pasar 24 horas Pero prefiere ser rosa tan bonita Ahora sí Ahora sí Ahora me voy a la piscina Tengo hasta mi bañador puesto Tengo hasta mi bañador listo 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 ¡Suscríbete al canal!